¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vox, donde estamos intentando conocer mejor a los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Hoy tenemos con nosotros, y es un placer recibirle, a Ángel Alda, candidato a la presidencia de La Rioja. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal Rafael? Muchas gracias por la invitación. Un jovencísimo abogado, 31 años, licenciado en Derecho por ICADE, máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de La Rioja. Ha trabajado además en el sector inmobiliario, también en el de la automoción y desde hace unos años lleva la contabilidad de una empresa familiar, una administración de loterías que además creo que es muy popular en Logroño. También conoce el sector vitivinícola y de hecho has tenido el detalle de traernos, bueno, pues el que es sin duda el producto más conocido de La Rioja, que sigue siendo así, obviamente. Sí, La Rioja, bueno, La Rioja tiene una cantidad de productos muy importantes. La industria de la alimentación tiene una gran importancia en nuestra región, pero sí que es verdad que el vino, por así decirlo, pues podría considerarse el más conocido de ellos. La industria vitivinícola, el sector vitivinícola es de gran importancia. El Consejo Regulador, que en 2025 va a hacer 100 años, ha hecho un trabajo excelente y gracias al trabajo de este Consejo y de todos los pequeños agricultores y viticultores de La Rioja, pues es verdad que la internacionalización de este nuestro producto es sin. Ahora mismo, ¿por qué momento pasa el sector vitivinícola? Ahí me imagino problemas como en todos los sectores, claro. Sí, bueno, hay bastantes problemas dentro del sector, el que afecta más directamente en el día a día de los viticultores, de los agricultores, que es el aumento de los costes de producción tan brutal que se han experimentado, pero bueno, como en otros muchos sectores, ¿no? Y luego ya también podríamos destacar una serie de problemas que no están tan directamente relacionados con la actividad de estos agricultores o viticultores, sino que es más bien debido a sus intereses externos, ¿no? Pues por un lado, el problema que hay con la nueva denominación de origen que se está implantando de viñedos de Álava, ¿no? Que al final lo que pretenden es, desde los partidos nacionalistas vascos, pues aprovecharse un poco de la fama y de la historia que tiene nuestra denominación de origen para utilizarla en beneficio propio, sin contar con la propia Deo Rioja, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hay una situación que es un poco preocupante, que viene desde Europa, que, bueno, hay dos vías, ¿no? Por un lado está el tema de que quieren que el vino deje de ser un producto agroalimentario para que pase a ser una bebida alcohólica, con todo lo que ello conlleva, a nivel de impuestos, de estigmatización social y demás. Y luego, por otro lado, una medida que desgraciadamente ya se ha implantado en Irlanda, que consiste en establecer un warning como el que existe en las cajetillas de tabaco, pues implantarlo en las botellas de vino, lo cual nosotros consideramos que es algo que está totalmente fuera de lugar y por lo que vamos a pelear y luchar para que no se lleve a cabo. La Rioja es una región española absolutamente maravillosa y el vino es solamente una de sus riquezas. Nos has comentado estos problemas relativos al sector vitivinícola, pero hay más problemas en esta región riojana. ¿Cuáles serían ahora mismo los principales problemas? Sí, hay varios, bastantes problemas dentro de la región. Podríamos hablar de la despoblación, podríamos hablar de la presión fiscal a la que estamos sometidos todos los riojanos, entre los que me incluyo. Podríamos hablar de las infraestructuras, la sanidad, que la sanidad también es algo que también se está extendiendo a nivel nacional. Y bueno, al final es verdad que nosotros estamos aquí para intentar dar solución a todos esos problemas con mucho trabajo, con muchas ganas. Sabemos que muchas cosas no son sencillas, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, podremos afrontar estos problemas. Pues vamos a aprovechar, si te parece, este espacio para ir a lo concreto. ¿Cómo plantea Vox abordar los principales problemas que tiene la Rioja ahora mismo? Vamos, si quieres uno por uno. Sí, en cuanto a la despoblación, sin ir más lejos, pues yo creo que la línea es muy clara. Al final tenemos un ejemplo de nuestros vecinos en Castilla y León, que han puesto a la familia en el centro de todas las políticas, o también las políticas que han llevado a cabo grupos municipales de nuestro partido en la Comunidad de Madrid, como en Las Rozas, que se han aplicado una serie de medidas para ayudar a las madres en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles alojamiento, proporcionándoles manutención y ayuda psicológica. Luego, por ejemplo, en cuanto al tema de las infraestructuras, la realidad es que el transporte ferroviario por la Rioja es muy precario. En 2026 va a llegar el AVE a Castejón, que es un municipio de Navarra que está a tan solo 70 kilómetros de Logroño y nosotros estamos totalmente fuera de cualquier plan de trenes de alta velocidad en lo que a la región se refiere. Y luego también nuestro aeropuerto tampoco pasa por su mejor momento. Al final tenemos muy pocos vuelos, muy poca frecuencia. Ahora parece que ayer leí una noticia en la que decían que se van a volver a restablecer los vuelos diarios de ida y vuelta a Madrid y que se quería fomentar el vuelo del fin de semana para establecer un vuelo el viernes. El problema es que yo he hablado con gente del turismo de La Rioja y que no se establece una vuelta el domingo, sino que los turistas que vayan tienen que volver en el del lunes a las 7 de la mañana, con lo cual tampoco se soluciona el problema del turismo. Y bueno, pues eso serían una de las principales medidas, pues al final habría que hablar con el gobierno central y habría que establecer unas pautas de trabajo y que realmente se comprometan a llevar a cabo todas esas medidas que en La Rioja necesitamos y que tanto demandamos. Hay una fuerte contestación social al gobierno de Pedro Sánchez en toda España, eso yo creo que es incontestable. ¿Consideras que las elecciones autonómicas del 28 de mayo pueden ser una especie de anticipo de lo que puede ocurrir en la general? Bueno, a mí es cierto que yo soy una persona que ni me gusta dejarme llevar por las encuestas, ni me gusta tampoco predecir el futuro, pero sí que es cierto que si Rafael, si me lo preguntas, pues yo creo que sí. Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales son buenos, son positivos, y esto se traduce en que Vox puede influir en las políticas de muchos municipios a partir del 28 de mayo. Esto puede hacer que muchos ciudadanos vean cómo una vez Vox está influyendo en las políticas de su municipio, se den cuenta de la gran utilidad y de lo necesario que es Vox. Y esto, obviamente, pues en unas generales a final de año se pueda traducir en un resultado más positivo, si cabe. Ahora mismo hay un gobierno de izquierdas en La Rioja, el Partido Popular ha gobernado durante bastantes años. ¿Qué mensaje dirías ahora mismo a cualquier votante riojano que te esté viendo de cara a tu candidatura de Vox a esas elecciones? Bueno, yo les diría a los votantes riojanos que voten con la cabeza, que voten con el corazón y que si depositan su apoyo en nosotros, en Vox, que nosotros no les vamos a fallar, que su voto se va a respetar y que sus ideas estarán representadas con sensatez y de manera proporcional a la fuerza que nos otorguen las urnas. Yo creo que los riojanos y los españoles en general son muy conscientes de que para que el Partido Popular aplique políticas valientes es necesario que Vox esté en el gobierno, si no, ellos no lo hacen. Cuéntanos un poco cómo se ha tomado la gente en Logroño, las personas que te conocen, que aunque es una ciudad con bastantes habitantes, pero bueno, tú me comentabas un poco fuera de la grabación que os conocéis muchos por allí. ¿Cómo se han tomado tu designación como candidato? Sí, pues lo cierto es que Rafael, al final en La Rioja somos 315.000 habitantes, en Logroño capital unos 150.000 y aunque pueda parecer bastante, tampoco es demasiada gente y lo cierto es que nos conocemos, entre comillas, por así decirlo todos. Y bueno, la verdad es que la aceptación yo creo que ha sido bastante positiva. A mí era un tema que me preocupaba, por así decirlo, era un miedo escénico que yo tenía a ver cuál iba a ser la opinión de la gente, sobre todo de la gente que yo conocía y de la gente que no conocía también. Y lo cierto es que en general las muestras de cariño, el afecto, la cercanía que ha mostrado la gente conmigo, que sigue mostrando cada día que estoy por Logroño, que estoy en una cafetería, que estoy en el negocio familiar, con mi hermano, cuando hago cualquier actividad deportiva, voy al gimnasio o hago cualquier deporte. La verdad es que es muy gratificante ver cómo la gente te apoya, te anima y deposita su confianza en ti. Todos te dicen, tendremos que ver cómo se materializa, pero es verdad que mucha gente te dice, cuenta con mi voto, cuenta con mi voto, cuenta con mi apoyo. Ojalá que así sea y que esto en el 28 de mayo se vean los resultados. De esas personas que se acercan a ti, ¿cuál es el mensaje que más se repite? Es de preocupación, pero me imagino que también de esperanza, de que las cosas puedan cambiar, claro. Sí, más que de preocupación, yo creo que es de esperanza, de que la gente dice que, bueno, venga, que tenemos, estamos en el momento, es nuestro momento, es cuando tenemos que echar el resto para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren en la Rioja. Esto no puede seguir así, es necesario que Vox entre en las instituciones y la verdad es que es el mensaje generalizado que me transmite la gente. Pues te deseamos, Ángel, como es obvio, toda la suerte del mundo de cara a esas elecciones del próximo 28 de mayo. Gracias por estar aquí con nosotros y por habernos traído este delicioso vino. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues agradecerles que hayan querido estar con nosotros, emplazarles al próximo episodio del podcast de Vox, donde seguiremos conociendo a los distintos candidatos a esa cita electoral importantísima del 28 de mayo. Muchas gracias.